¡Que salgan Pepe Villuera, César y Jorge Cadabal! ¡Venga! Atenganos aquí, que nos van vistiendo a los de arriba. Pepe, tú vas a saltar. Como estamos en un especial... Como estamos en un especial descubrimientos... Vamos a hablar de una cultura de grandes inventos. La cultura china. Pepe, ¿vas a ser un eunuco chino? Sí. Eunuco. Sí, sí. ¿Te gusta, no? Sí, me encanta. Bueno, no pongas esa cara. Kailun, el eunuco, que fue consejero del emperador e inventó el papel. Los molancos. ¡Hola! Tenéis los consejeros del emperador y tendréis que darle a Kailun lo que los pida para el invento. Pepe, hasta que no pidas todos los ingredientes, no puedes bajar de la colchoneta. O sea, verás una pizarra con los ingredientes y hasta que no los digas, mira la cara. ¡Hola! No podrás bajar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pepe, te veo preparado, espero que no sudes tinta china con esta prueba, o sí, o lo mismo sí, porque es más divertido. ¿Estás? Sí. Venga. Veníla a comprar basal chino, basal chino balato. Todo un neblo. ¿Qué? Un neblo. Todo un neblo. Adelante, Pepe, venga. Ahí está. Ahí va. Chino pulpa de celulosa. ¿Celulosa? Sí. Pulpa de celulosa. ¿Quiere celulosa? ¿Quiere celulosa? No problema. No problema. No pulpa. Ahí va. Ahí va. Quiero más. Quile más, quile más. No, no. Fiblwag. Ahí va. No plécupa. No plécupa. No plécupa. Noорд y al final... Fiblwag. No plécupa. No plécupa. Quiero fin las vejitas, fin las vejitas, fin las vejitas. Cuidado. Ahí va. Pide, pide, pide productos. ¿Qué? Colteza. Oye, pide productos que va a pensar la gente que... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Colteza. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye. ¡Vamos! 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 Pide productos que la gente se va a creer que está poniendo solo para mancharse. Y no... ¡Ah, no, no! ¡No preocupa! ¡Vamos! ¡Dame! ¡A por ellos, Pepe! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Agua! ¡No preocupa! ¡No preocupa! ¡Vadre mía! ¡Y ahora... ¡No preocupa! ¡Conquista! ¡Unaña China! ¡Claro! ¡Conquista! ¡No venir! ¡Unaña China! ¡No venir! ¡Una! ¡No! ¡Y qué! ¡Arriba! 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 ¡Aplauso! ¡Final! ¡Qué tinta! ¡Y tinta! ¡Glamuraya! ¡Qué grande! ¡Glamuraya! ¡Qué grande! ¡Glamuraya! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Glamuraya! ¡Glamuraya! ¡Has conseguido subir a la muralla china! ¡Si es mejor! ¡Glante Pepe!